Los problemas para viajar para algunos comenzaron el día de hoy de los distintos kioscos y almacenes donde habitualmente se puede cargar la sube. Están haciendo una suerte de paro, los kioscos están abiertos, pero lo que no hacen es ofrecer este servicio de carga de sube por quejas, por cómo se implementa el servicio y por la situación económica en general. O sea, es que tienen que cargar ellos la máquina para poder cargar a su vez la sube. Por eso muchas veces pasa, los que usan este servicio lo saben, que llegan a algún lugar y ya no les queda crédito para poder seguir cargando. ¿Qué podés hacer para cargar tu sube si te agarró desprevenido todo esto? Si hoy todavía tenés que viajar, si mañana tomás alguno de los colectivos que no paran. Alternativas para poder cargar la sube. En forma presencial, si estás acostumbrado a cargar en persona, las sucursales de correo argentino van a tener carga de sube. Algunos supermercados y atención con las máquinas de recarga de sube. Esto sobre todo en los subtes, eso el día de hoy, porque mañana subtes no vas a tener y van a estar cerradas las estaciones, tampoco vas a poder bajar al subte para hacerlo. Alternativas para poder cargar la sube, pero hay más. Para poder hacer carga electrónica, a través de los cajeros automáticos, a través del home banking, lo que es conocido habitualmente como el pago mis cuentas, y aplicaciones de pago desde el celular. Ojo, porque algunas de las aplicaciones incluso a veces tienen hasta promoción y descuentos, sobre todo si es la primera vez que haces la carga, te proponen. ¿Qué es lo habitual con esto cuando vos haces la carga virtual? Que después tengas que ir a algunas de las terminales y validarlo en persona. Atención con esto también, dónde están y si van a estar funcionando, es la placa que sigue. Para validar el pago. En todas las terminales automáticas, en muchos lugares vas a encontrar, aún en los kioscos que no están cargando, si tienen la terminal, lo podés validar en el lugar. Y para los que son usuarios de Android, existe una aplicación que se llama CargaSube. La bajás figura beta porque todavía está en sistema de prueba. Pero puede usarse. Se puede usar, sí, pero solo usuarios de Android. Los usuarios de iPhone no tienen la alternativa. A través de determinado modelo de Android en adelante, los teléfonos más nuevos ya lo tienen y ahí podés hacer la validación directamente, todo desde tu teléfono, para ya tener cargada la sube. Esta es la alternativa. De todas formas, Fede, debemos decir que es un problema particularmente del día de hoy. Mañana lo de los trenes, en los trenes en general hay terminal para hacerlo. Y mañana y pasado, muy probablemente, si tenés la sube cargada, el punto es que encuentres dónde pasarla. Que encuentres alguien que te pueda subir a un colectivo y que efectivamente te cobre el boleto. Hoy y mañana, aún antes del miércoles, el miércoles la mayoría de los lugares van a estar cerrados por el feriado, además de la medida de fuerza. Esto es lo que está pasando para cargar la sube. Muy importante, Barça.